Pitán en el Bernabéu y lo celebró marcando el gol de la noche, lo acabamos de ver. En la recta final fue sustituido por Munir y algunos aficionados del Bernabéu lo despidieron puestos en pie. Aplausos para Iniesta, que jugó un partidazo. Andrés Iniesta es patrimonio de la humanidad, no solo del Barça. Único de jugadores capaces de hacer magia.